Otra garantía que nos presta el seguro de coche es la asistencia en viaje, que es la asistencia en carretera que nos prestan en el caso de que nuestro vehículo se averíe y no podamos continuar el viaje. Se harían cargo de nuestro coche para bien o traer un vehículo taller que pueda reparar in situ en el lugar donde hemos tenido el accidente o bien desplazarlo a otro taller. También se harían cargo de los ocupantes para desplazarlos bien al lugar de destino o bien a su domicilio. Existen seguros que fijan una distancia mínima a partir de la cual la compañía aseguradora va a prestar el servicio tomando como punto de referencia el domicilio del cliente. Es muy importante que nuestra póliza cubra la asistencia desde el kilómetro cero y os voy a poner un ejemplo. Si tenemos contratado desde el kilómetro cero y nuestro coche se avería en nuestro garaje, es la compañía la que se haría cargo del transporte de nuestro vehículo al taller. Existen otras compañías, por ejemplo, que prestan el servicio a partir del kilómetro 15, con lo cual solamente se haría cargo del coste de desplazamiento del vehículo a 15 kilómetros de distancia de nuestro domicilio.